El proyecto de recuperación comenzó en 2015 como parte del proceso de reconstrucción de la zona. Técnica aplicada se basa en tecnología desarrollada por un profesor de química en la Universidad de Florencia. En pleno proceso de restauración se encuentra el mural Historia de Concepción, obra creada en 1945 por Gregoria de la Fuente al interior del edificio que en aquella época era la estación de trenes, específicamente en la Sala de Pasajeros de Primera Clase, pero que hoy pertenece a las instalaciones del gobierno regional del BioBio. El proyecto de recuperación comenzó en 2015 como parte del proceso de reconstrucción de la zona, y la idea es mejorar el estado de esta obra de arte que producto del paso del tiempo y el terremoto de 2010 presenta fisuras y desprendimiento de pintura. La técnica aplicada para su restauración es en base a nanopartículas, tecnología desarrollada por Piero Bayoni, profesor de química en la Universidad de Florencia, Italia, quien ha utilizado la nanotecnología para conservar obras patrimoniales. El químico forma parte de un grupo de expertos, entre ellos españoles y chilenos, quienes a diario trabajan en la recuperación de este mural pintado al fresco en una superficie de 280 metros cuadrados. A través de sus imágenes, la obra retrata la historia y evolución de la ciudad de Concepción desde sus habitantes originarios, la conquista, llegada de españoles y el mestizaje, así como la fundación de la ciudad en Penco y el actual Concepción.